Para bailar la bamba Yo no soy marinero Yo no soy marinero Yo no soy marinero, capitán Miren, hay una variedad de temas, también toca un vallenato, ¿no? Sí, con guitarra se puede y con todo esto, con este perfil cubano, porque no es una demostración de vallenato Tocamos de todo, música americana Vallenato, vallenato, ¿eh? ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo en el de mañana? ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo yo, me duele el alma? ¿Cómo me compongo yo, si vivo triste? ¿Cómo me compongo yo, me duele el alma? Yo quiero pegar un grito y no me dejan. Yo quiero pegar un grito vagabundo. Yo quiero pegar un grito y no me dejan. Yo quiero pegar un grito vagabundo. Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida. Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida. De verdad, hay salsa, también tocan salsa, ¿no? No te olvides que te invité a gozar con los originales. Armas tremendas que están con nuestro, con nuestro bebé. Ah, en versión libre vinimos, vinimos a hacer los guanachacos. Con el bebé de los originales todos, vamos a tumbar. Somos ricos, eh, 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 chumoró. Somos ricos, eh, eh, chumoró. Para, 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 para. Que ricura, ¿no? Que música americana me dijo que también tocaban, ejecutaban, sí. Que tema americano. Y el ser de él. Y el ser de él, bueno. Y el ser de él. Y el ser de él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí Alejo, Comidas Rápidas, el punto del sabor en la calle 85 entre carrera 45 y 46, servicio a domicilio. Tecnoglass, energía solar, S-Windows, líderes en fabricación, comercialización e instalación de ventanerías, fachadas de aluminio, vidrios de seguridad y perfilería de aluminio. Nuestros estándares de calidad cumplen con las normas más estrictas a nivel mundial.